Buenas gente, ya vamos a seguir con los escenarios de entrenamiento. Vamos a ir a por el número 4, asalto en estructura tubular. Vamos a ver, en difícil también. Vamos a ver. Ah, avión, vale. Oh, Heathrow, Inglaterra. Que he usado ese aeropuerto un par de veces ya. Un operador de SWAT FBI, Ash, estará deplorado en esta situación. Las rodillas de brecha te permiten agresivamente descargar y controlar líneas de fuego. Un G36. Bueno. Bueno, como siempre. Vamos a buscarlos primero. Vamos a seguir por aquí. Vale, que munición. No parece que estén en esta planta. Oh, o sí. Ahí hay uno. Dos. Pero no ve a la bomba. Qué bien que son lentos disparando a las cosas, pero bueno. A ver, aquí no había nada más. Vamos para abajo. Aquí hay uno. Vale, aquí tienen la pared fortificada. Voy a decir que estarán aquí. Vale, aquí hay uno. Vamos a ver si los marco a todos. Aquí no ha salido. Arriba de todo. ¿Dónde están, entonces? Arriba de todo. Vale, otro marcado. Tío, no puedo subir esas escaleras con esto. Vamos a terminar de marcar entonces los que vemos porque... ¿Alguno habrá aquí? No. Vale. Vale, ahí puedo subir. Terminé el momento de marcar a estos. Los dos marcados. Vale, los dos marcados. Otro marcado. Vale. Aquí no había salida. Vale, pues entonces vamos para arriba. No, esto es para abajo. Para arriba era por aquí. Sí. Vamos a ver. No, pero ¿dónde vienes? No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Ya parece que hay muchos. Uno que se mueve aquí arriba. ¿Dónde está la bomba, por Dios? Me ha recorrido todo el avión ya. ¿Cómo no lo ha visto? ¿Qué me queda por mirar? ¿Dónde está? Tengo que encontrarla, ¿no? Uy, me he quedado enganchado. Quizá me haya vuelto ciego. Ah, por aquí creo que no pasamos. Sí, sí que venía por aquí ya. ¿Dónde está? Estoy un poco perdido ahora. Ah, no hay ninguna bomba. Nada, que solo creo que tengo que matar a los enemigos. O sea, vale. Si solo es eso, venga, vale. No, vamos a ir por el otro lado. Aquí. Vamos a subir. Aquí también. Vamos a entrar por arriba del todo. A ver si podemos empezar con los de arriba. Vamos a ver. Aquí era donde venía uno andando. Vamos a entrar por arriba del todo. Espero que se fuera el que iban andando. Vale, hay que ir a nadie más. Vamos a ir por aquí primero. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale, vamos a ir por aquí que veo que no había nadie aquí sí que tenía que quedar alguien ahí está mi coche no, que no qué susto me ha dado por dios aquí tu capullo vale, quedan cuatro creo, son los de abajo vamos a meterse de este lado tres enemigos bien, cumplida perfecto vale bueno muy bien, así me gusta, perfecto pues nada, genial nos vemos en el siguiente vídeo gracias 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 gracias